Panorama Federal Jujuy Agenda conjunta Los gobernadores del Norte Grande se reunieron para sentar bases para el despegue de la región y suprimir asimetrías. La actividad estuvo enmarcada en los festejos por los 110 años del éxodo jujeño, la hazaña patriótica liderada por Belgrano. Córdoba Asesinato en Traslasierra Se negó a declarar el acusado del secuestro y crimen y al mediodía inhumaron los restos de Santiago. Obra Pública Ruta 6 La provincia de Buenos Aires avanza con las reparaciones que beneficiarán a casi 2 millones de bonaerenses de 11 municipios. El presupuesto oficial de la obra a lo largo de 140 kilómetros es de más de 5.300 millones de pesos y se presentaron 10 empresas oferentes. Justicia Crimen del Quiosquero Arrancó el juicio contra Leandro Suárez por el asesinato de Roberto Sabo en Ramos Mejía en 2021. Corrientes Casos de COVID en mayores Por la gravedad y la incidencia de la mortalidad en adultos, la provincia ampliará los puntos de vacunación. Las autoridades sanitarias correntinas pidieron que la población mayor de 50 años concurra a completar los refuerzos. Santa Fe Reclamo salarial Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario decretaron un paro de 48 horas desde mañana en rechazo al acuerdo firmado por la CONADU. Chubut Murió un cachorro de orca. No pudo ser devuelto al mar tras haber quedado varado en las playas de Cabo Razo. Alertados por los pobladores, los rescatistas llegaron a las costas chubutenses cuando seguía con vida. Incendios forestales Delta del río Paraná Continúa el combate del fuego con aviones y helicópteros en los focos activos de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Más información en pelan.com.ar